Allí cerca donde nosotros vivíamos, hicieron una práctica y dejaron una granada, que no es como la granada de ahora, era una morcilla allí larguísima. Y se suponía que ellos tenían que enviar un equipo de demolición a recoger todas las balas que quedaron vivas y las llevaban a un sitio que no le causara daño a nadie y las reventaron por allá. Pues esa vez dejaron tirado todo y se fueron. Mi papá, pues muchacho al fin, él desconocía totalmente lo que era una granada y esas cosas. ¿Cuántos años tenían? Catorce. Pues cogió y se llevó a aquello allá para hacer que a la casa no vivían ellos. Entonces, los otros muchachos de la misma edad y muchachas, él en el centro y ellos alrededor le usaron un cerco y él con machete dando la... Pues aquello explotó, llevó el brazo izquierdo, el brazo derecho era el que se lo... Aquí se le usaba más que dos manos, y pelió un ojo. Y a él, lo que le dieron a ustedes en conversación, le hicieron nada, de nada, de nada. ¿Le demandó? Pues que iba a demandarse en aquello tiempo. De aquí lo llevaron en un barco de vela vieja y por poco le coge cangrena la mano y le dice... Y tuvieron que seguir papá, porque allá no había la autoridad que había utilizado. O sea, que fue un milagro que él sobrevivía. Entonces, pues de ahí, este, él le siguió, después se casó con mi mamá allá, también con él. Ya la... Pero que para 1940 fue cuando empezó la guerra. Que ellos primero se estaban preparando para la guerra del 18, en el 1902. Y después, es que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, viene la otra Segunda Guerra Mundial, porque fue al 1940. Que ahí, después que nos sacaron allá, nos hicieron ahí en el pueblo, que esas casas que hay subiendo para el hospital a mano derecha. Esa era una línea de casa hasta allá, hasta el edificio de la Telefónica, que le llamaban eso la Prera. Mi papá le dieron una casa de esa y él no la quiso, porque él vendió un poco de gano que tenía. Y con lo que... Él siempre guardaba un chavito que otro. Compró la casa ahí, a la Buena Vista, al lado del Hotel Puerto Rico, subiendo para arriba. Después del hotel, esa era la primera casa, ahí era la que vivíamos nosotros, la que vinimos a vivir en ese tiempo. Oye, ¿y tú te recuerdas cuántos años tú tenías cuando la Marina? Pues yo nací en el 1936. O sea que cuando estaban haciendo los ejercicios fuertes, preparándose para la Segunda Guerra Mundial, tú tendrías, eso fue en el 40, tú tendrías 6, 7. Lo que estoy pensando es, ¿tú te recuerdas de cómo eran esos ejercicios y los sacaban de donde estaban ustedes viviendo? Pues yo me recuerdo que nosotros, el señor que se llama Pedro Romero, fue el que nos mudó un trozo que él tenía. El único trozo que era de papadero, era el que nos sacaba de allá abajo. Y era muchachito, pero tenía nosotros, la mente de nosotros ya era la mente de muchachos maduros, porque nos enseñaban todo tipo de trabajo los viejos. Y nos enseñaban en el cultivo y en la pesca y en todo, a coger solamente lo que íbamos a consumir, no a desbaratarle. Usted tenía comida todo el tiempo. Y ese mismo sistema duraba. Pero que cuando nosotros salíamos, nosotros saliendo a mediodía, se treparon encima de la casa, la pintaron de blanco, como una tarjeta. Pues nosotros teníamos muchísimos animales, cabros, cerdos, bueno, de todo. Cuando bombardearon esos sitios, fuimos el tercer día para allá, que no hicieron ese día ejercicio. La casa que era de nosotros, no se había, bueno, todas las casas de los... ¿Y cuánto les pagaron? Lo que usted nos pagó. Nada. Eso fue un genocidio que nos pusieron. Por eso es que nosotros nos criamos con esa... El corazón siempre, esa herida en el corazón. Que teníamos que desquitarnos de una forma u otra. Y tuvimos yo, desde niño yo estoy peleando estas cosas. Y no se para una, ya están otras más. Lin, ¿qué se nos queda de esto, te preguntaba? Bueno, lo más importante de esta historia es que se cumplan lo que los gobiernos se comprometieron a hacer, de devolvernos las tierras a los culibrenses, los que vivían precisamente allí en Flamenco, porque de la cuesta esa bajando para Flamenco, para acá. A nadie de los terratenientes le quitaron tierra, fueron a nosotros que nos quitaron allá abajo. O sea que la península está completa, que sale hasta acá, hasta Tamarindo. Y de Tamarindo sale acá al llano, al aeropuerto. Todo esto era lo que nos quitaron a nosotros. Pero, o sea, que tú estás diciendo que a los terratenientes no les quitaron, pero sí le quitaron al resto de la gente. Bueno, a los que tenían, porque ellos cogieron el área donde ellos para practicar. Que les era afectible, porque allá desembarcaban las bucetas esas a los marines, a los soldados, y hacían ejercicio de tierra a mar, de aire a tierra, para caeristas de todo. Y en Vieques también llevaban allá a Trinidad, pero no tenían los bombardeos como estaban aquí. Cuando salió de aquí fue que le metieron todo el reto a Vieques, que por eso los viequenses fue que se pusieron a brincar y a gritar. Pero ya se le hizo tarde en aquella ocasión. Pero, o sea, yo he leído en los libros de Culebra, que alguna gente la sacaban y sacaban la enganada, hacían el bombardeo y luego volvían. Eso sucedía, sí. Pero a ellos no les convenía, porque tenían que perder tiempo. Recuerden que mencioné la guerra del 18, y en el 18 eso era candela. Y después la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, Alemania y todo eso, y Estados Unidos tuvo que jugar a la carta fría, porque era peleando con todo el mundo. Oye, ¿y entonces en qué trabajaste cuando estuviste en Nueva York? Allá yo trabajé en una fábrica de tejido. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías? Nosotros hacíamos la tela esta de las ropas de hombres y mujeres, de todo tipo de tela. ¿Y con esos chavitos que tú juntaste, te dio para luego retirarte acá o qué? O sea, que yo toda mi vida he trabajado, y siempre rendí en planilla, pagué mi seguro social. Entonces aquí en Culera trabajé en el laboratorio cuando vine para acá en el 65. ¿Entiendes? ¿En qué laboratorio? En el travenor. Yo trabajé como 20 años. ¿Y de ahí es que tú hiciste un guardadito? ¿Ah? ¿De ahí tú hiciste un guardado o esta tierra era de tus papás? No, esta tierra era del departamento de vivienda de Puerto Rico. Esta fue una parcela que me dieron a mí, un señor que es el parcelero de Vieques. Me la consiguió y entonces pues yo pasé por todo lo, como otro hijo de vecino, ¿entiendes? Toda la información, ¿entiendes? Y cuando tenía los niños tan pequeños, los tres, la doña estaba trabajando allá y yo también estaba aquí. Pero yo empecé más tarde allí, en el 75 para el 76, yo empecé allí porque yo fui a, en ese tiempo aquí hice Acción Comunal, que era una compañía que había aquí para crear la pesca a nivel del Caribe. Y entonces todos los sitios de la isla de Puerto Rico con acceso al mar, pues iban a poner las villas pesqueras y nos escogieron de cada municipio dos cadetes para ir a coger los exámenes y todas esas cosas, además de la obligación. Yo me fui allá, ya tuvimos cuatro meses metidos, o sea, perdón, ocho semanas en, donde murió Veranda Marín, ahí este, Caguas, en el Buen Pastón. Y nos estuvieron metidos hasta ocho semanas y después tuvimos seis semanas en la mal, en la práctica y todo. Déjame que se vaya a este carro. La última pregunta, Lynn, para ti, ¿qué es Culebra? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de Culebra? ¿O por qué después de estar en Estados Unidos, cuántos años vuelves a Culebra? Bueno, yo venía a menudo en las vacaciones porque nunca se me olvidó mi isla, nunca se me olvidó el español. Con otros que salen para allá afuera y a los dos o tres meses vienen que no se entiende ni el español, ni el inglés, ni nada. Yo viví 25 años allá, yo corrí los 48 estados. Yo estuve también trabajando en una compañía de hangares, haciendo hangares. Ok, ¿yo estuve? En una compañía que hacían los hangares para los aviones, de estado en estado. Y llegamos hasta California, por allá. Estuve ya seis meses también en California, de allá en un carro, compré un carro y me vine para la brugia otra vez, con la dueña y los niños. Y, nada, aprendí muchos oficios. ¿Y qué te trajo de nuevo a Culebra? La nostalgia. Que mi ombligo está allí, allí era el hotel que el tanque de guerra y yo quiero sacar aquel tanque de guerra de allí para ponerle una lapidita allí que allí nacimos nosotros. Lo recuerdo. Cuando uno está por allá afuera, es que sabe uno el valor que tiene su tierra. ¿Y tú crees que los jóvenes y niños de Culebra saben el valor que tiene esta isla? Algunos lo sabrán, pero otros no. Porque estamos en una época que, lo que se lleva a la revolución del mundo, constantemente los cambios que hay, las leyes que se establecen, las reglamentaciones, no es suficiente para brindarle a esos niños lo que nosotros obtuvimos en aquellos tiempos. La pobreza era grande, pero nosotros dependíamos de... La comida nunca nos faltaba. En flamenco aquí, en barco de vela se llevaba todo eso, como les dije ahorita, vaya para la isla. Y nosotros pues aprendimos todo eso, que sea el trabajo de mantener, sostener el cuerpo, sembrando la comida. Y entonces nosotros trabajamos para... El dinero para movilizar medicamentos, esto, lo otro, y ciencias que sean necesarias. Oye, ¿y por qué Culebra mira más hacia Santa Cruz? ¿O es que la Isla Grande no ha cuidado a la islita? Bueno, la Isla Grande nunca nos ha cuidado, porque les voy a ser sincero. Y perdón, yo no me ofendo a nadie en esto, pero desde el 1975 para acá, todos los gobernantes de Puerto Rico, todos, sin sacar ninguno, nos han traicionado, no han cumplido con lo que tenían que cumplir. Porque estos proyectos que están llegando aquí, estamos investigando con el gobierno federal, ya sabemos dónde movilizar la ficha. Sabemos que han... Se escribieron unos libros de la ley, que tengo uno por ahí, de Culebra, cuando la Marina y eso. Y supuestamente ellos tenían que devolver la de devolvernos nuestra tierra limpia. Si uno nos toca, y a los que le pertenecían, ellos dijeron que se habían perdido los papeles, porque eso fue otra estrategia que cogieron ellos. Como esos viejos de antes, se sacaban un pelo del bigote, y lo ponían ahí, ese era un juramento sagrado, más nada. O que uno en la finca, te ponían en cada esquina de la finca, ponían un montoncito de piedra, y después ponían un canto de madera. En las cuatro esquinas, esa era su finca, y eso era respetado. Ahora no, ahora se están matando por las velas en los corrales. ¿Pero por qué dices que traicionaron? Bueno, han traicionado porque ellos están metiendo aquí los permisos que vienen de San Juan con permisos aquí para hacer, bueno, los desatres. Ustedes ven las noticias, ¿qué ha pasado aquí en estos días de lluvia? Ahí mismo, de esos de ahí, esos corales de fallados, a todos lados, han dañado la playa, los corales de fastidiados. Acá en Flamenco, también peor, este señor, bueno, ahí está en el periódico, y estamos luchando ese caso, porque no podemos continuar cediendo, y no luchar. Porque de algún lado vamos a averiguar quiénes son los que están violando eso y cogiendo dinero también por la mesa.